Miren que hermoso paisaje gente, este viaje fue, tuvo de todo eh, tuvo caminos rurales patagónicos, mar, viento, calor, río, río negro, río colorado y ahora montañas. Si no vieron los videos anteriores, mírenlo, que van a ver que no se van a aburrir. Miren que hermoso paisaje, me encanta, no me arrepiento de haber venido. Yo no conocía Sierra de la Ventana y muy lindo es. En teoría estamos cruzando por la parte más alta. Miren gente hermoso, ¿no? Miren esa quebrada. Sí, esta debe ser la parte más alta por donde cruza el camino, porque ya estamos bajando. Bueno, seguimos camino por Sierra de la Ventana. Estamos en la ruta 76, rodeado de montañas, a la derecha, a la izquierda. Verde, naturaleza, montaña, hermoso paisaje, una combinación perfecta. Bueno, vamos a ingresar a Villa Ventana, a dar una vueltita para conocer, porque quién sabe cuándo volveremos a estar aquí nuevamente, ¿no? La entrada ya es de Ripio, eso ya me gustó, ya me conocen ustedes. A ver, vamos a ingresar un poco más. Miren. Tiene una onda todas las construcciones, los locales, a parte del sur, ¿no? Bueno, seguimos ingresando, acá hay una plaza. Seguramente sea la plaza principal. Miren, tremenda máquina para excursiones. Bueno, ya recorrimos el pueblo, la villa en realidad, es chiquitita, acogedora, pero me late a que te deben sacudir con los precios. Igual yo estoy de pasada. Seguimos, gente. Qué hermoso paisaje, ¿no, gente? Lo estoy disfrutando. Vengo relajado. Tengo hasta la una, más o menos, para seguir recorriendo y luego emprender ya al regreso, porque no me van a dar los kilómetros con el horario. Bueno, acá de vuelta en el camino de Ripio, vamos a ir a conocer el... Creo que le llaman el puente blanco, algo así. Para mí es un puente antiguo. Son las cosas que me gusta recorrer, conocer. Así que voy a ir. Hay bastante viento, pero esta vez, por lo menos por ahora, lo tengo a favor. Hay que ver cuando cruce, cuando salga de cierra la ventana, cómo me va a estar pegando. Pero en principio es viento a favor. Acá llegamos a, creo que se llama el famoso puente blanco. Para mí no deja de ser un puente antiguo. Bueno, no tan antiguo porque es de hormigón. Estamos parados acá con la nave. Les muestro un poco. Una especie de bosquecito abajo. Aparentemente se puede acampar porque hay gente. Miren. Uh, hay motos. ¿Vos estás con esa moto? Ah, ¿es de ustedes? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo te llamabas? Santiago. Santiago. Bueno, acá estamos con Santiago, que me ayudó a hacer unas tomas con la cámara y la moto. Y nada, él está parando ahí abajo. Miren. ¿Qué es? ¿Un XL? Un XL 125 de 94. Mira. Hace un poquito, pero no está bien. Eso. No hay como... Esas máquinas. Igual que el XR 250, el 450. Esa pura sangre de antes. Bueno. Vamos a dejar acá el puente y vamos a seguir a ver qué más podemos recorrer y conocer. Vamos, gente. Bueno, miren. Ahí hay un camping. Está abierto. Será un camping municipal. Está bueno, ¿eh? Estamos ingresando a Sierra de la Ventana. La idea es reponer combustible. Creo que después, no sé por cuántos kilómetros no hay estaciones. Algo así había leído en los grupos de motoviajeros en Facebook. Bueno, gente, miren. Estamos en un puente antiguo ferroviario. Ferroviario. Hermoso. Esto lo tuve que hacer caminando porque no... Si entro con la moto acá, me van a retar porque es recontra turístico. Así que les sigo mostrando. Acá tiene una pasarela. Un río que cruza abajo. Allá hay un camino de ripio que ahora lo vamos a ir a ver. Les muestro por acá. Uf. Da vértigo, ¿eh? Miren. Ustedes con la gran angular van a ver que el agua está acá nomás. Pero no, créanme que tiene altura esto. Miren. La estructura. Bueno, este es el puente. Esta es la pasarela. Vamos a confiar en los durmientes. Por las dudas me voy agarrando del costado. Seguimos por la pasarela. Yo miro hacia abajo y ustedes van apreciando. Impresionante. Me encanta todo este tipo de cosas. Vamos a seguir y ahora les quiero mostrar la estación de tren. Listo. Salimos. A ver cómo cruzamos. Por acá. No hagan esto en sus casas. Bueno, gente. Acá estamos en la estación de tren. Sierra de la ventana. Sala de espera. Sala de espera. Boletería. Ah, miren. Lo que vimos en Argerich. Para mí era un bebedero. No sé. Miren. Silleta de vía. Año 1891. Barrilón de vía. Año 1906. Sierra de la ventana. Año 1882. Está cerrado. Con candado. Qué hermoso. Una carretilla. Una señal. Señal de entrada. Se llama. Indicador de posición de cambios. Las zorras. Miren. Cuadrilla soldadora eléctrica. 15 amperes. Miren el farol. No, impresionante. Miren la campana. Miren. Motor. Naftero. Gasolero parece. Bueno, sí. Seguro. Miren. Los dos bancos de baterías. Fundición puro esto. La fuerza que tendrían que tener estos motores. Para mover y encima traccionar los vagones. Los vagones. Miren. Allá está el tablero que tenía. Las palancas. Qué lindo. Hermoso. A ver este de atrás. Radiador. Bueno. Después motores. Miren. Esto que sería. Cuenta vueltas. Acá hay una base. Lo que sería. Acá sería. Ah, se mueve. Pensé que iba a ser inmovible. Miren. Qué loco, eh. O qué fuerza que tengo. No, este está clavado. Ah, no. Y este es el freno. Freno a pastilla. Miren. Impresionante. Me encanta todo este tipo de cosas. Bueno, espero que ustedes también. Bueno, estoy saliendo. Ya estoy en la ruta 76. Saliendo de Sierra de la Ventana. Miren. Hermoso paisaje. Está ideal. Encima está fresquito el clima. Ideal para andar en moto y disfrutar. Vamos a seguir viaje, gente. Miren este paisaje. Que ya nos queda poco de montaña, eh. Estamos subiendo. Esto debe ser el abra de la ruta 76. Se siente un montón el viento. No sé cómo se estará escuchando. Espero que el audio se grabe bien. Recuerden que perdí la esponja del micrófono. Y en el casco escucho el chiflido del viento por todos lados. Bueno, seguimos viaje, gente. Hacia Buenos Aires. Hacia casa. Zona Norte. Bueno, yo creo que esto... O tal vez lo que está ya adelante debe ser el abra... ...de la ruta 76. No hay ningún cartel que lo indique. Pero creo que debemos estar pasando por la parte más alta. Miren. Miren qué lindo lugar. Qué lindo paisaje. En esta gama de videos, si no lo vieron... ...miren los videos anteriores. Hicimos caminos rurales patagónicos. Hicimos el camino de ruta de la costa, costeando el mar. La ruta 1. Que une Viedma con las grutas. San Antonio Este. No, impresionante este viaje. Me gustó, me encantó. Seguimos, gente. Sigue subiendo esto, eh. Así que me equivoqué. El abra todavía no lo pasamos. Vamos. Ahí está la nave. Que hasta ahora se viene portando de 10. Me voy a poner los guantes porque está fresquito. Fresquito pero lindo, eh. No chillo. Yo prefiero este tipo de clima. Contra el frío uno puede abrigarse y seguir viaje. Contra el calor no hay nada que hacer. Vamos. Seguimos viaje, gente. Lo último que se ve de las montañas, de las sierras. Aprecien. Me sigo impresionando con este paisaje. Sé que ya pronto se va a acabar. Y no dejo de admirarlo. La verdad. Hermoso, alucinante. Precioso. Correte, pájaro. Correte. ¿Qué era? Tenía alas pero no voló. Se fue corriendo. Ya debe ser lo último cerro que estamos pasando. No creo que más adelante haya más. Deben ser lomadas, lomos. Pero esto ya es lo último. Seguimos, gente. Bueno, una parada técnica más. Hay un viento impresionante. Ya empieza a venir viento caliente de vuelta. Me tengo que poner la remera abajo de los guantes para que no me vaya quemando el sol. Pero bueno, tranquilo, vamos. Vengo disfrutando el camino porque sé que es lo último. Ya estamos camino a casa. Y nada, disfruto todo. Amo la naturaleza. Qué lindo. Vengo disfrutando cada kilómetro. Bueno, vamos a seguir, gente. Vamos a seguir que todavía nos queda bastante. A la ruta nuevamente. Vamos. Este Mercedes que viene ahí adelante con la bicicleta colgando y la moto ahí atrás. Entonces, lo vengo cruzando desde, me parece que desde Río Colorado, que venimos casi prácticamente juntos. Viene firme, 80, todo el camino. Y nada, ya me es familiar. Es agradable compartir ruta con alguien. Vamos a ponernos adelante. Vamos a saludarlo.